Este es para mi mujer y para todas las mujeres alrededor del mundo Oye mi princesa es que yo quiero estar contigo Acariciarte y susurrarte al oído Con simplicidad en el frasero que abrigo En la oscuridad llegaron a luz conmigo Oye mi princesa es que yo quiero estar contigo Acariciarte y susurrarte al oído Ay mi amor y que siento algo crítico Para que me veas como más que un amigo Ella es una obra de arte para mi forma de ver Y perfecta con los defectos adecuados Ven a mi lado baila mi reggae sexy lento Y no te preocupes por el tiempo Deja que arrancen tus cabellos en armonía con mis dreadlocks Oye princesa es que cuando hablo contigo yo me siento bien Me olvido de todo y solo te quedo querer Porque es divina una niva asesina Para mi la medicina me recarga de energía La quiero de noche y día Ven ánimate niña te invito a volar al cielo Lo prendo te llevo te envuelvo Tu cuerpo me quemo no hay que apagar el fuego Te llevo de nuevo te envuelvo y me quedo Oye princesa es que yo quiero estar contigo Acariciarte y susurrarte al oído Con simplicidad en el placer de tu abrigo En la oscuridad ya que hablan de escondido Oye princesa es que yo quiero estar contigo Acariciarte y susurrarte al oído Baila mi amor y que sientas lo que digo Para que me veas como más que un amigo Baila mi reggae sexy lento Y no te preocupes por el tiempo Baila mi reggae sexy lento Que hay tu movimiento de cadera tiene style Baila mi reggae sexy lento mujer Tu flow, tus gestos, la amenaza en el sender Baila mi reggae sexy 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 lento Siento como baila mi reggae Se asica suave y se mueve Acércate un poco más Que esta noche conmigo tu vas a estar A invitar a todo el mundo que tu me amas Sé que el universo que es lo que quiero Cantarte besos, llenarte de besos Cerca de tu pecho Baby, debes estar contigo Acércate al oído Acércate un poco más Más, más, más Óyeme princhetas que yo quiero estar contigo Óyeme princhetas que yo quiero Yo quiero estar contigo